Seguramente han escuchado lo que dijo Claudia Sheinbaum de Marcelo Ebrard. En Morena no hay corrientes, en consecuencia no existe una fuerza segunda como la que se plantea Marcelo Ebrard, según él, dentro de Morena para que tuviera el reconocimiento político de la que entonces sería la mayoría. No hay corrientes, dice Claudia Sheinbaum, y también señala que la soberbia no es buena consejera. Así, soberbia y sobrada, Claudia Sheinbaum, que ha sido maltratada por el presidente de la República, hace lo mismo frente a Marcelo Ebrard, quien, ya hemos visto, está dispuesto prácticamente a cualquier tipo de sometimiento con tal de permanecer en Morena, y vaya usted a saber, porque las especulaciones también aquí son fundamentales, es decir, inevitables, en el sentido de preguntarse, ¿por qué acepta tanta sevicia en su contra Marcelo Ebrard? El maltrato del presidente y sus indirectas, el maltrato del presidente nacional de Morena, que podemos incluso contar por racimos. ¡Vamos! El maltrato de Gerardo Fernández Noroña, que el día de ayer, en la noche, dijo que tenía muy poca estatura política, Marcelo Ebrard, ¡sí! ¡Fernández Noroña! Y ahora, Claudia Sheinbaum, con esa actitud, es así, altanera, queriendo borrar de un plumazo, lo que significa el reconocimiento de la pluralidad en un partido como en cualquier otro, que de verdad se apreciara de ser democrático y no dependiera del dedazo, ya no de ella, ya hemos visto que no, sino del presidente de la República. Sí, ¿qué es lo que espera el propio Marcelo Ebrard para darse cuenta que no tiene cabida en ese partido? Han hecho de todo con él, y no hablé del proceso en el que todos los vicios que ahí se dieron y que algunos de ellos han sido reconocidos por Morena como parte de un acuerdo político, bastante frágil, por cierto, entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que significan, pero con mucho, apenas una mínima parte de lo que dañó todo ese proceso viciado y que ha hecho que se someta completamente Marcelo Ebrard. ¿Tendrá muchos muertos en el clóset? ¿Su actitud pusilánime relacionada con ser siempre el segundón es ya una marca o su DNA generado desde que fue también el segundo de Manuel Camacho Solís? Ah, pero eso sí, muy firme diciendo que mantiene sus pretensiones rumbo al 2030. ¿Qué espera? Es inevitable. ¿Qué espera el propio Marcelo Ebrard para darse cuenta que en los hechos, políticamente, no tiene ninguna cabida en Morena? Y eso fue lo que hoy le dijo soberbia y altanera, mostrando con eso su talante autoritario, Claudia Sheinbaum. Gracias. 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 Gracias.